El más apostas Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que te amores, te humildes Antes de ganar amor La vida es la rueda En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero y tu buena suerte La espalda te ha volteado Bañaste el corazón No vuelvas a apostar ¡Campionato! ¡Campionato! ¡Campionato nacional de karaoke! ¡Oye de Sparta!